Vamos que se termina, dale. Eso, Buchon. Bien, bien, Buchon. Así, a mí me gustó. Mirá. Todo está... Tenete un público, Buchon. Hacé el cambio de aire, Buchon. Dale. Pega con los nubes, Chorroco. Soltó el peso. Ahí está, ahí va. Soltó acá. Soltó acá. Uy. Ahí, ahí. Llevalo. Llevalo. Espacio, Rocco. Vamos, vamos, Buchon. Eso, pasa al costado, Rocco. Eso, ahí. Suelto, suelto, suelto y sigo pegando. Suelto y sigo pegando. Para la guardia. A los costados, Rocco. A los costados. Atrás de la oreja. Ahí, ¿ves? Buscá lo blanco. Que abra la guardia y mete el ascendente. Que abra la guardia y mete el ascendente. Esa, ¿ves? Cuando abra... Vamos, Buchon, no te quedes. Un minuto.